acribían a balazos a un hombre el trágico suceso se registró en la ruta que conduce hacia la aldea San Luis Vistermosa en la ciudad imperial de Cobán del departamento de Alta Verapaz, este fue identificado como Daniel Pau Holomna, de 23 años de edad se ignoran los móviles del ataque armado a la par del cadáver se encontraba una motocicleta, al parecer era de su propiedad, sin embargo el hecho sangriento es investigado por las autoridades correspondientes y dar con los presuntos responsables luego de las diligencias de auxiliares fiscales del ministerio público el oxiso fue trasladado por los cuerpos de socorro a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para la necropsia de ley, desde el departamento de Alta Verapaz reportó Walter Mas